La tendencia. López y Dávila pelea por seguridad en Bogotá y el 2026 por la silla vacía. Durante una hora larga, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Vicky Dávila, directora de semana, pelearon en Twitter por la inseguridad en la capital. La pelea escaló y terminaron acusándose de querer estar en el tarjetón a la presidencia en 2026. Para que no se pierda en un mar de trinos, le explicamos qué tiene que ver la pelea con las elecciones. Todo arranca por el ataque sicarial de esta mañana, en el que fue asesinado Roberto Franco, hermano de Oscar Franco, exdirector de la DIAN. Ocurrió en el norte de Bogotá. Dávila usó un video grabado en pleno tiroteo para echarle cuyas a López. La ciudad gótica en la que se ha convertido Bogotá es la más dulce herencia que dejó Claudia López, trino. Entonces López respondió. En un largo trino le respondió a Dávila que el espejo retrovisor no era la solución para la crisis de seguridad en Bogotá y que el dedazo de los señalamientos solo produce debates inúteres. Y ahí fue que López habló públicamente de una eventual candidatura de Dávila. A otro trino de respuestas de la periodista López le dijo suerte en la campaña. López hizo referencia al ruido entre pasillos políticos de una aspiración de la periodista, quien dirige la línea editorial derecha de uno de los medios más leídos del país. Para las listas consultadas por la silla, Dávila fue llenar un espacio de la derecha radical donde no hay aspirantes tan fuertes. Dávila contraatacó. Ahora busca ser una pésima presidenta de Colombia y le recordó parte de su pasado político. La exalcaldesa parte como una de las opciones más visibles del partido abelde de cara a 2026.